Manuel Javier Rodríguez Yerdo Isa es una figura legendaria en la historia chilena. Hombre acaudalado, abogado de profesión, diputado, secretario de guerra, capitán de ejército y director supremo. Pero ninguno de todos sus cargos oficiales le dieron tanta fama como su trabajo en la clandestinidad durante el periodo de la reconquista. En múltiples ocasiones cruzó la cordillera de los Andes trayendo y llevando mensajes secretos de José de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del ejército libertador. Llegó a ser el hombre más buscado del reino. Su biografía está llena de escenas de aventuras en las que aparece burlando sus perseguidores una y otra vez, disfrazado de fraile o de guaso, o desnudo en la noche escabulléndose por entre decenas de soldados y cruzando a nado el río Mataquito. No obstante lo anterior, su trabajo para la causa patriótica comenzó mucho antes de la reconquista, luchando en las campañas del sur en 1813, exhortando al ejército y aplicando toda su locuacidad y persuasión en la prédica de los ideales independentistas entre las clases populares. Su relación con otros caudillos de la independencia osciló entre la alianza más estrecha y el más profundo de los odios. Trabajó codo a codo con José Miguel Carrera, de quien había sido compañero durante la enseñanza primaria en el colegio carolino, lo cual no impidió que Carrera lo enviara a la cárcel varias veces. Con Bernardo Higgins su vínculo fue aún más complejo, Manuel Rodríguez era para él un personaje muy incómodo y detestado, pero a la vez, necesario para la causa patriótica. El 22 de mayo de 1818, el batallón número uno cazadores de los Andes salió desde el cuartel de San Pablo para acantonarse en Quillota, llevándose a Rodríguez, cuya custodia le había sido encargada, con la excusa de que el gobierno deseaba mantenerlo en una locación más próxima a la costa para embarcarlo y sacarlo del país. El batallón cazadores de los Andes, que estaba entonces al mando del coronel Rudecindo Alvarado, y que se componía de cerca de 800 plazas, marchó a vanguardia. Mientras que Rodríguez marchó a retaguardia, custodiado por el teniente español Antonio Navarro junto a unos pocos soldados, cuyo número, según diversos testimonios, oscila entre 8 y 25 hombres. La primera noche de marcha, el contingente habría pernoctado en la hacienda de Colina, actual Lampa, mientras que el 24 de mayo de 1818, acampó a orillas de un estero en los terrenos de la hacienda Pulpaico. De acuerdo a los testimonios de varios exsoldados del batallón recogidos en un proceso judicial efectuado en 1823, la noche del 24 de mayo, Rodríguez fue apartado del campamento y asesinado por el coronel Rudecindo Alvarado, junto a su ayudante José Gómez, el cabo Agüero, y el soldado Parra, recibiendo un balazo de pistola o arcabuza quemarropa en la espalda, sablazos, bayonetazos en la cara y el cuerpo, y luego uno o varios golpes de culata en el cráneo para rematarlo. Su cuerpo fue despojado de ropas y prendas dejándolo semidesnudo y abandonado, quedando a merced de animales carroñeros. Otras versiones menos verosímiles señalan que el destacamento se ubicó a aproximadamente 4 kilómetros al sur del pueblo de Tiltil, específicamente frente a la hacienda El Sauce, en el sector escampado, Cancha del Gato, que aún existe sin modificaciones antrópicas, cerca de un bosque de maitenes a orillas del río Lampa, hoy Estero Lampa, donde fue asesinado de un tiro por la espalda por el teniente Antonio Navarro, al distraer su atención con un comentario de un ave que pasaba. Se adujo como causa de muerte, que el guerrillero tomó una daga atacando a Navarro, e intentó escapar. Esta versión fue oficializada por el gobierno de Bernardo Higgins. Hubo un testigo, el campesino Hilario Cortés, que cumplía labores agrícolas en el sector, quien se escondió y presenció el asesinato. Cortés y su patrón Tomás del Valle, tomaron cinco días más tarde los restos y los enterraron en una capilla en Tiltil en secreto. Navarro diría mucho más tarde que el autor material fue el coronel Rudecindo Alvarado, jefe de la comitiva militar, y que la autoría de Navarro solo fue de conveniencia para el oficialismo. El teniente Navarro confesaría, en 1825, que el abogado Bernardo de Monteagudo le dio la orden de asesinar a Rodríguez. Monteagudo fue expulsado a Perú, donde sería asesinado el mismo año en que Navarro confesó. Como recuerdo de aquel luctuoso suceso se erigió, en 1863, un monolito en su memoria, en que se lee la siguiente estrofa del poeta Guillermo Mata, jamás el héroe muere, en la mano que le hiere, en página inmortal su nombre escribe, y el héroe mártir con su gloria vive. Los restos del héroe guerrillero fueron trasladados de Tiltil a Santiago en 1895, y presuntamente reposan en el cementerio general.